En este club no hay que pagar ninguna cuota social, lo único que necesitas es una bicicleta en tándem. Lo que hiciste vos fue muy revolucionario, porque es decir, hay una manera de salir al mundo los dos juntos, aún con autismo severo. De casualidad un guía de turismo me habló, en el colegio de mi hija me habló que pedaleaba con un ciego y eso me volvió a dar luz a todos nuestros sueños. Es mi hijo, yo voy a salir a todos lados con él, yo me voy a divertir con él, yo voy a hacer deporte con él aunque no sea deportista. Debido a su hipotonía muscular, lo que primero pensé es que hay que entrenar y ahí le compré un triciclo y nunca más dejó de pedalear. ¿Cómo me voy a divertir con él el resto de la vida? La infancia son 10 años, la adolescencia son 10 años, después quedan 60 años de vida de Santi o más. ¿Qué va a ser de nosotros? No podemos resignar nuestra vida a vivir una vida oscura como la que estaba viviendo esos 10 primeros años de vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chat de Mamis. Hoy vamos a hablar con Juan y Santi. Santi y Juan son un equipo, un equipo que con la bicicleta, un equipo conformado por Juan, el papá de Santi. Santi tiene autismo y tiene además una enorme capacidad deportiva desarrollada por su padre. Porque Santi ha hecho grandes travesías en bicicleta junto a Juan, juntos en un tándem de bicicleta que se ha hecho a través de la fundación de la ONG, empujando límites, casi una regla en distintas ciudades de todo el país. Con el tándem de bicicletas, Juan y Santi han cruzado la cordillera de los Andes, han hecho el camino de Santiago de Compostela y muchas otras travesías. Gracias por venir a Chat de Mamis. Hola María Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va Juan? Muy bien, muy contento de estar de vuelta con vos. Bueno, y esta travesía enorme que los ha llevado, ¿por cuántos miles de kilómetros en bicicleta? Y ya superamos los 25.000 kilómetros en bicicleta. Es impresionante, se nota porque están flacos, porque se merecen estar así delgados. Siempre vos contás en las entrevistas que te han hecho muchas, que cuando vos te enteraste del diagnóstico de Santi, dijiste, bueno, ¿qué hago con Santi? Lo subiste a una bici y así empezaste, ¿no? Sí, debido a su hipotonía muscular, lo que primero pensé es que hay que entrenar y ahí le compró un triciclo y nunca más dejó de pedalear. Entonces, ese fue el inicio de todo. Igualmente, no es que pedalea solo, que es algo mágico, sino que vos estuviste siempre ayudándolo a que se fortalezca y a que pueda avanzar, ¿no? Porque yo le pongo al mío un triciclo, no anda tan rápidamente, digamos. Y bueno, sí, al principio le costó hasta que le casó la vuelta y después de ahí no paró. Lo que dice toda su infancia es buscar, 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 buscar. También probamos en el tenis. A ver, siempre, vos sabés, nos dicen que hay que sacarle las obsesiones. Sí. Pero yo creo que hay obsesiones que pueden ser buenas. Y si vos se las potenciás, es donde ellos tienen su virtud, su vocación y pueden ser los mejores en eso. ¿Vos te has puesto objetivos que para cualquier padre de una persona con autismo, sobre todo cuando va creciendo, puede decir, no, yo ni loca, me mando a hacer el cruce de los Andes? Es que es todo de a poco. Todo de a poco. Es paso a paso. Yo soy muy creciente. Yo lo que rezaba era cómo me voy a divertir con él el resto de la vida. Entonces, la infancia son 10 años, la adolescencia son 10 años. Después quedan 60 años de vida de Santi o más. Entonces, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? No podemos resignar nuestra vida a vivir una vida oscura como la que estaba viviendo esos 10 primeros años de vida. Entonces, de ahí venía la búsqueda. Y bueno, lo buscamos en el tenis. Yo le ponía la raqueta y la pelota y él peloteaba cuatro horas seguidas. ¿Cuatro horas? Sí, sí. Yo me dormí una siesta y él seguía peloteando. Y un día dije, vamos a la cancha. Y aprendimos a jugar al tenis, cada uno desde el fondo de la cancha, sin reglas. Y él me hacía correr por toda la cancha, yo lo hacía correr por toda la cancha. Y después la bici venía re bien hasta que no podía sacarle las rueditas. Y ahí le dije lo de los andes. Santi, tenés que largarte solo. Y en un ataque de locura fue, en verdad. Y después dije, ¿qué dije? No me gusta mentir. Y menos a mi hijo, él no me entendía nada. Y después dije, ¿por qué no? Si yo crezco a la par de él. Si yo voy haciéndome deportista. Yo era golfista hasta los 20 años. Entonces, si yo iba haciéndome deportista, digamos, en el camino del crecimiento de él. Nosotros dos podíamos llegar a nuestra plenitud juntos. ¿Y lo hicieron? Sí, claro. Y él se largó solo andar en bicicleta y hasta sus 12 andaba solo. Y a los 12, de vuelta, Santi no frenaba. No había manera de hacerlo entender. Eso es lo que me da miedo a mí de la hora. Y bueno, en la primera curva yo pensé que en la cordillera que se me iba el precipicio. Entonces, mi sueño estaba frenado. Y ahí, de casualidad, un guía de turismo me habló, en el colegio de mi hija, me habló que pedaleaba con un ciego. Y eso me volvió a dar luz a todos nuestros sueños. Todo con un tándem. O sea, andaba con un ciego con una bicicleta en tándem. Con una estructura que une las dos bicicletas. Es una bicicleta doble. Una bicicleta doble. Lo primero que pensé es, ¿dónde consigo? Y Miramar, en la ciudad de las bicicletas raras. Sí, Miramar es la ciudad de las bicicletas raras. Y ahí hay carromatos. Nosotros siempre veraneábamos en Chapadmalal. O sea, que yo las tenía vistas de ahí. Y nos fuimos a Miramar. Alquilamos un tándem playero pesado a sus 12 años. Y nos lo llevamos a Chapadmalal durante 20 días. Y vimos que por ahí venía la mano. Claro, a mí lo que me gusta del proyecto que iniciaste, como un proyecto de vida para tu hijo, para Santi, para vos. Porque claro, a uno con el autismo muchas veces se nos acota la vida. Se nos achica la vida. Y hay que tener mucho valor para salir a la calle, para armar un plan, para ir de vacaciones, para subirse a un colectivo, para subirse a un avión, para caminar por la calle sin que se te escape el pibe. Entonces, lo que hiciste vos fue muy revolucionario. Porque es decir, hay una manera de salir al mundo los dos juntos. Aún con autismo severo. Y sí, es lo que me pasaba. Yo me estaba encerrando. Yo me estaba encerrando y decía, no puede ser esto. Entonces yo, al final, lo sacaba a todos lados a Santi. A la ferretería, a la verdulería, al supermercado. Y bueno, si te había una crisis, ni bueno. Nada. La bancabas. No, no. Decidí mostrarla. Digamos, esto es mi hijo y yo voy con él a todos lados. Entonces, me saqué la vergüenza de todo. Entonces, y decidí que... A ver, yo venía con algo atrás, ¿no? Claro, eso atrás, ¿no? Que a vos te pasó, probablemente fue lo que te generó una reacción tan rápida, o sea, de tanta... Tan ágil frente a lo que vivías ahora. Vos tuviste un hermano con autismo. Sí, claro. Pablo, mi segundo hermano, tenía autismo. Y en esa época no se sabía nada. Y los médicos habían recomendado internarlo. Pablo se lastimaba. Era muy difícil la convivencia con él. Y lo tuvieron que internar por recomendación de los médicos. Y bueno, yo nunca viví con él. Pero bueno, digamos, lo iba a visitar siempre. Pero en eso, siempre lo que pensé es, yo no quiero la misma vida que tuvo Pablo. Pero, digamos, más allá que... Ah, querés más, más. ¿Habrá más? ¿Vos le compraste más o no? Sí, sí. Santi, ¿tenés hambre en la pancita? Este, claro, como tiene una dieta de deportista, más todo lo que entrena, porque hace spinning, anda en bicicleta, juega al tenis, entonces, y mide dos metros, ¿cuánto mide? 1,85. 1,85. Entonces, siempre tiene hambre, me imagino lo que debe ser. Bueno, entonces, vos en ese momento, o sea, tenías absolutamente claro que era la vida de una familia que, por decisión de los médicos, porque en ese momento no se sabía nada, tenía a la persona con autismo de la familia lejos. Claro, vos sabés que hay dolor dentro de todos. Y, bueno, Pablo, digamos, vivía en un hogar que lo trataban bárbaro, una familia divina, que era parte de nuestra familia. ¿Va a 7up querés? Que me agarraste de punto, ¿no? Porque viste que soy buena, sí. ¿Me agarraste de punto? Sí, dice. Claro, porque yo les hago sonrisitas, le guiño el ojo, y yo pienso que él quiere ser mi amigo, él quiere más 7up. Ah, perdí un montón. No, 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 listo, listo, listo. Tomó bastante. De a poquito tomás, Santi, ¿eh? Sí, sí, pero sí, es como que está contento porque me hace ojitos y yo le digo y le doy todo lo que trajiste vos. Bueno, y esa, estábamos hablando del dolor de una familia que la manera que encuentra de tramitar el autismo es en un lugar afuera de su casa, ¿no? Claro, bueno, y yo lo que buscaba era salir, salir con él, salir, salir, y me pasaba horas en la calle, atrás de él, y él en su triciclo. ¿Pero vos pensabas, yo no quiero vivir con Santi lo que vivimos en casa con Pablo? O sea, ¿te marcó eso? No, a ver, es mi hijo y con Pablo no podíamos vivir con él y yo quería vivir con Santi, digamos, yo quería tratar de cambiar esa realidad que nos había tocado a toda la familia con Pablo, cambiarla y yo tenía a Anita y a Santi. Quería vivir con los dos. Yo quiero una vida con Santi, digamos, y bueno, y eso me fue, nada, me llevó a la búsqueda todo el tiempo, todo el tiempo de cosas que nos saquen adelante. Es muy interesante la revolución de Empujando Límites porque, más allá de la organización, inspiró a gente que está en la organización, a gente que armó otros grupos, a lo largo y a lo ancho de todo el país, a que los padres se empoderen y digan esto que dijiste vos un día, Juan, es mi hijo, yo voy a salir a todos lados con él, yo me voy a divertir con él, yo voy a hacer deporte con él, aunque no sea deportista, y voy a salir al mundo, ¿no? Que es un montón. Sí, sin duda. Y aparte, yo perdí a mi padre a los 12 años y siempre dije, quiero que mis hijos tengan padre por más tiempo, entonces uno de esos temas es hacer deporte para tener una vida más sana. Y mi padre era muy deportista, pero era gordo y tomaba café mucho y workaholic y bueno, yo busco estar bien para ellos. ¿Y qué te pasa cuando recibís otras personas que, tomando el ejemplo de Empujando Límites o otras sedes que hay en distintos lugares, me contarás vos cómo fue creciendo Empujando Límites, ¿cuál es el ida y vuelta que recibís? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia en una familia de una persona con autismo cuando se suben a un tándem padre-hijo, madre-hija? Bueno, primero en Empujando Límites trabajamos con todas las discapacidades que puedan mantener la espalda erguida, por ahora. La mitad de los amigos de Santi tienen síndrome de Down, entonces yo no los podía dejar afuera de toda esta movida tan linda. Entonces, en el fondo va asociado a un deporte, al ciclismo, entonces esto es una ONG inclusiva para todos. Y bueno, y la verdad que las historias se van repitiendo en todas las familias. Gente desde que empezó a soldarse dos bicicletas sin conocer nuestra historia, otros conociendo en nuestra historia y cómo esto y esa búsqueda de encontrar una actividad que los una, que los comunique, que los conecte, se repite en muchísimos lados. Muchos a raíz de ir a una clínica nuestra o de que un embajador armó una jornada inclusiva en Mendoza o en La Rioja o donde sea, estamos tratando de estar en todo el país. El sueño original de todo esto fue poner una bicicleta tándem de aluminio de uso compartido en cada pueblo de la Argentina. Genial eso. Porque además podría ser un proyecto que retome las municipalidades, por ejemplo, imaginate qué es para una municipalidad tener una o dos bicicletas tándem para el uso de las personas con discapacidad, para la recreación. Es algo absolutamente posible, no es que tenés un sueño inascible, ¿no? A ver, hay que separar. Digamos, para que haya inclusión tiene que haber equidad. Entonces, en el ciclismo en tándem existen las bicicletas de hierro, que son las mismas que usaban hace 50 años. Pesadísimas, dificilísimas. Pesadísimas, que se salen la cadena, que se rompen, que moverlas, llevarlas de un lugar a otro en el auto es dificilísimo. Y cuando vos querés que haya equidad, hoy los ciclistas andan en bicicletas de aluminio de carbono. Entonces, si querés ir a la par de otro pedaleando y vos vas con una persona con discapacidad en una bicicleta tan pesada, ahí eso no permite que la inclusión suceda. Entonces, lo que buscamos es que las empresas que hoy no están interesadas en traer bicicletas de aluminio en tándem, que traen todas las disciplinas, en todos los talles y todos los colores, pero no quieren traer un tándem talle medio para que les sirva una gran cantidad enorme de gente, porque piensan que no hay mercado. Y cuando vos empezás a indagar dónde hay necesidad, la necesidad está en cada pueblito de la Argentina. Totalmente, totalmente. Son millones de personas con discapacidad en nuestro país y de ese, no sé, el porcentaje del total de las personas con discapacidad, pero me imagino que es un enorme porcentaje el que podría utilizar bicicletas en tándem y además lo saludable y lo importante que es el deporte para esto, ¿no? Y bueno, el encierro, el sedentarismo, pensar solo en las personas con autismo, la cantidad que son. Entonces, sumale el síndrome de Down, parálisis cerebral que puede mantenerse erguidos, ciegos, sordos ciegos, sordos que tienen temas de equilibrio, gente mayor y bueno, las situaciones son muchísimas. Entonces, lo que estamos buscando es, nosotros buscamos promover el uso del tándem como herramienta de inclusión social, recreativa, como actividad física y de inclusión familiar. Proveemos de tándem a cada pueblo y buscamos generar una comunidad de superación inclusiva que, bueno, al principio la soñamos como la más grande del mundo. Por ejemplo, empecemos por la Argentina. Y eso es tan importante porque eso que nosotros venimos vestidos iguales te genera un lugar de pertenencia. Sí, totalmente, como un club. Como un club. Es muy difícil para las personas con discapacidad ir a un club porque necesitan de ir con un asistente, con un acompañante. No se consigue un acompañante ni para las escuelas. Imagínate, para ir a un club, para un fin de semana. La gente no tiene el dinero para hacerlo. Y además, uno quiere estar con los hijos. No es que quiere que se los lleve alguien. Bueno. Entonces, esta es la oportunidad. En este club no hay que pagar ninguna cuota social. Lo único que necesitas es una bicicleta en tándem. Pero necesitamos que las empresas se empiecen a traer. Porque hoy no puede... ¿Qué empresas son las que traen bicicletas? Bueno, Raleigh, Benzo, Bayro, Volta. Y después hay muchas empresas extranjeras. Estos son los argentinos que tienen su propia marca acá en el país. SLP. Hay muchísimas. SBK. Hay muchos que pueden traer un cuadro y armarlo con las mismas piezas que son las bicicletas. Entonces, es muy sencillo. Es una decisión nada más. Y por eso, ahora, el año pasado, pudimos importar 30 tándems, gracias a la donación de Zurich y de Fortabat, que le donamos en todo el país. Más papas fritas, que ya comiste bastante, gordito. ¿Hay más? No, no, ahí tiene un montón. No, no, ya tiene un montón. No, él quiere aprovechar de la buena onda. Sí, sí, él está contando que tiene papas fritas. Sí. Ah, tenés papas fritas, pero mirá cómo señala. Sí. Señala que quiere más. ¿Ves que dice más? Sí, bueno, pero no va a comer más papas fritas. Es un montón, es un montón, Santi. Bueno. Bueno, y... andá a editar esta nota después, ¿no? Esas empresas que arman bicicletas en Argentina tienen que decidir hacerlo con cuadros que tengan el mismo material que los cuadros de las bicicletas modernas, competitivas, livianas, porque imagínate que si lo tienen para una persona que anda en bicicleta solo, cuánto más necesario es para un tándem a donde el que va adelante lleva el peso del día atrás casi. Bueno, convengamos que esto, como lo hacemos nosotros, no se ve en el mundo. Digamos, hay movidas de ONGs o fundaciones que donan bicicletas tándem una en Inglaterra, hay grupos, hay uno en Barcelona, se ven, pero son todas situaciones muy aisladas que no conectan la una con la otra. Acá en Argentina tenemos como 5 o 6 grandes grupos que tienen 15, 17 tándems, 18 tándems, 20 tándems, que en general todas de hierro y una de aluminio, que es la que le donamos nosotros. Que parece un chiste donarle una a los que tienen tantas, pero hacen un trabajo tan bueno que lo que busqué es cambiarles el chip y que vean. Para muchos sirve la de hierro porque tienen fuerza. Una persona ciega que puede pedalear como cualquier otra persona puede andar en una de hierro, pero no es justo. Entonces eso lo podemos cambiar y es muy fácil de cambiar. ¿De qué manera? Eso con la decisión de las empresas, pero después, toda la gente que quiera sumarse Empujando Límites, que quiera conocerlos, saber las travesías de ustedes que las tenés todas documentadas, ¿a dónde se pueden meter? Bueno, todo eso lo ven en Empujando Límites en las redes, en empujandolimites.org. Ahí pueden colaborar, hacerse pushers, que son los que donan mes a mes con su tarjeta de crédito. A las empresas, buscamos empresas, para no ahorcar a todas las de acá, buscamos empresas que donen en su comunidad. Por ejemplo, ahora una empresa agropecuaria del interior dona 10 tándems y tienen presencia en 9 provincias. Entonces yo puedo decidir dónde las pongo. Pero hay una empresa láctea que nos dona en donde tiene fábrica. que se comprometió, vamos a ver, todavía necesitamos el ok, pero bueno, en una ciudad en Santa Fe, en una en Córdoba y una acá cerquita. Es importante entonces el trabajo de Empujando Límites. Recordemos la historia de Santi y de Juan, que la pueden ver en detalle en empujandolimites.org. Él documenta los viajes, la verdad que son travesías increíbles. Uno lo ve siendo padre de un niño con autismo y dice, ¡ay! ¿Cómo se metió en esta tempieta, loco? ¿Cómo fue para allá? ¿Cómo le da de comer? Porque claro, todas las cosas que para cualquier persona, padre de un chico neurotípico, son comunes. Darle de comer a un nene, trasladarlo, llevarlo acá. Para nosotros sabemos que esto es un protocolo. Eso nos va haciendo que nuestro mundo se achique. Y el desafío que ha logrado no solo Juan, sino que lo importante de Empujando Límites, es que ha inspirado a tantas y tantas familias a lograrlo también por sí mismas y a salir de ese mundo cómodo de las casas para poder desafiar al mundo real, ¿no? Sí, sí. Bueno, más allá de nuestras travesías, que las contábamos más en detalle antes, pueden ir lejos en la historia del Instagram y todo eso, que las van a tener ahí, las dos Ironman, las carreras, vamos a las carreras durísimas. Pero más allá de eso, hacemos cicloturismos, que los cicloturismos es gente de los pueblos que hacen un gran trabajo social porque van con el tándem que les donamos y van a las escuelas 500 y se juntan de varios pueblos. Lo que hace esto es unir los pueblos y entre ellos se potencian y arman jornadas inclusivas con el tándem de cada uno. Sí, es armar comunidad y además poner en valor algo que es como uno de los grandes problemas. ¿Qué hacemos los fines de semana? ¿Dónde vamos? ¿Cómo hacemos deporte? ¿Dónde? O sea, no hay ese recurso, no es que uno dice voy al club de acá, de cerca de mi casa y yo a mi hijo con autismo. Entonces, esto que pasa con Empujando Límites es unir esa necesidad con ese valor que hay pueblo por pueblo del país y empoderar a los padres porque yo de las caras de felicidad en las redes sociales que tienen subidos a la bicicleta, al aire libre, con los chicos matándose de risa porque los chicos también quieren hacer deporte, obvio. Y bueno, después quieren comer así como... Bueno, bueno, justifica que después podamos comer bien, ¿no? Comer exactamente. Pero bueno, nosotros acabamos de hacer por el Día del Autismo, hicimos desde Mar del Plata a Buenos Aires con chicos con autismo desde 8 años a Santi 21. ¿Cuántos eran? En total éramos 35 personas entre los autos que nos seguían. Claro, armaron como un cordón. Íbamos parando en pabellones y como una gira de rugby, pero de bici. Ahora, la bicicleta, yo creo que después de caminar hay un hito en la vida de toda persona, que es la primera vez que anda sin rueditas en bicicleta. Y ese hito, si vos no lo lográs, genera una frustración interna a todos. A todos. Entonces, hemos hecho andar en bicicleta a gente por primera vez a sus 60 años. Claro. O gente que se quedó ciega y después de 20 años se sube de vuelta a una bicicleta. Todas esas cosas que parece tan sencillo hablar de una bicicleta. No, claro, pero nosotros sabemos lo que es. O sea, para hacer el trabajo de andar en una bicicleta se necesita algo que se llama planificación visomotriz y coordinación bilateral. Y esas son cosas que nosotros los papás de chicos con autismo sabemos que son cosas que se trabajan. O sea, planificación. Es decir, que un pie va primero, después otro pie. La fuerza va en el pie, no va en el brazo. El cuerpo va erguido. La planificación para no ponérmela, para saber frenar lo que contabas al principio. O sea, son un montón de aptitudes neuronales que, bueno, sabemos que hay que trabajarlas. Que lleva un enorme trabajo. Y bueno, y después cuando haces un deporte, como lo hacemos con Santi, que es más como de alto rendimiento. Sí, sí. Que nosotros decimos, alto rendimiento se habla de los que van a las olimpiadas. Sí. Y nosotros hacemos, yo hago alto rendimiento para mí y Santi hace alto rendimiento para él. Eso nos lleva a tener que estar seis horas quizás arriba de una bicicleta y nos vamos alimentando en el camino. Sí. Entonces. A este le faltan unos sanguchitos, me parece. Porque el combustible es la comida. Claro, claro. Le falta combustible. Papá, fritas. Santi, ahora tu papá te va a llevar a comer algo que sea para... El comida en su vida no le falta. No sé, pero lo veo muy alto, flaco y deportista. Yo sé. Le hice un par de guiñados de ojo a Santi y ahora hasta debe pedir papá fritas. Ahora tiene tenis, o sea que... Que sigue. Ahora sigue. Sigue todo. Y después spinning. Así que, bien, Santi... Y con estos días feos no se... No salieron a pedalear. No bajamos de la bici, o sea que... Pero bueno, los invitamos a todos entonces a hacer pushers, empujandolímites.org. Pusher es el que empuja también a este proyecto. Y el proyecto final es esto. Es bastante sencillo, si uno lo piensa, pero bastante difícil de llevar a la práctica porque hace muchos años que estás con esto. Y es que las empresas que producen bicicletas hagan tándem con los materiales que hacen para bicicletas para cualquier tipo de personas y que haya una bicicleta en cada pueblo del país para que pueda ser utilizada para recreación. Bueno, y todos los que tienen tándem y están... Que no conocen nuestra historia o empujando límites, todos los miércoles a las 19 horas hacemos el Meet del Tandem. Hacemos una reunión virtual desde las 7 de la tarde, de la noche, hasta 8 y media y a veces se extiende. Se puede entrar en cualquier horario a través del link de la bio que está en el link del Meet. Y hacen los vivos y explican todo. Y ahí vamos armando redes. Hablamos de detalles técnicos de una bicicleta hasta qué empresa hay en tu pueblo que pueda llegar a donar ahí en la comunidad. Por ejemplo, el que cría pollos en Villaliza puede donarle a TGD Padres Villaliza una bicicleta para que usen y compartan. O el que tiene una, nada, cualquier empresa de cualquier cosa que done en su pueblo, en su ciudad y alrededor, una bicicleta. Hoy una bicicleta de estas aluminio importadas por nosotros en cantidad sale 750 dólares. Entonces, para muchísimas empresas esto es nada. Entonces, pero lo hacemos con la ayuda de todos. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, Santi. Santi, estamos empujando límites. Chau, nos vemos la próxima.